El mejor contador de chistes que ha dado Francia en el 98 El enemigo es el tanque alemán Es Jürgen Klinsmann ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contátele el bar mismo el otro día ¡Oh, eso es terrible! Es terrible Colón parte de Puerto de Palen para descubrir América ¡Decúbre América, Colón! Ah, perfecto A la niña, a la pinta y a Santa María Muchos días a navegar, llegan a la isla Baja Colón y están todos los indios mirando Y miran y dicen ¡Esa es Newell! No, boludo, es Colón, tiene la isla que no sé Agarra, baja Colón y dice ¡Vengo a colonizar esta tierra! ¡Pelanzable! Y los indios ¡Oh, Colón, Colón, que grande sos! ¡Colón, Colón! ¡No! ¡Adiós! ¡Colón! Dices, Colón, ¿qué traes a cambio de esta tierra? A ver ¡Escoltores! ¡Qué carajos, escoltores! ¡Qué carajos, escoltores! ¡Qué carajos, escoltores con Colón! Estaba vendiendo chivos ¡Claro! Ven, escoltores con la bolsa Traía las cosas ¿Qué traía? ¡Saltapatitas! ¡Miren, niños, saltapatitas! ¡Qué boludo! ¡Niños! ¡No, no nos gustan saltapatitas esas viejas! A ver ¡El te toco, dice escoltores! ¡Tengo te toco! ¡Eso le gusta! ¡Es así! ¡Los indios! ¿Por qué no me tocas esta? ¡No, no, no, no! ¡Saltas así! ¡Fideos, fideos! ¡Ay, fideos! ¡Fideos sí nos gustan! ¡Tíralo el fideo! ¡Ay, fideos! ¡Es así el disco de los Arturos! ¡Ay, qué bueno! ¡Vamos a ponerlo, dicen los indios! ¡A ver! ¡Pone el disco de los Arturos! ¡Los Arturos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo pegan, la matan! ¡No! ¡No tienes más! ¡Ay! ¡Ay, yo sí, yo sí! ¡Está con un slip de topper! ¡A ver! ¡Se baja, muestra el slip! ¡Se baja las calzas, muestra el slip! ¡Ay! Los indios dicen ¡Oh, Colón, Colón! ¡Les bajan el slip! ¡Zoom! ¡Los Arturos! ¡Los Arturos Colón! Y Colón dice ¡Tierra, tierra, tierra! Y el indio dice ¡Hazgut, estás en plumeren! ¡Quedate tranquilo! ¡Que te estoy pasando el plumero! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es espectacular! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!